entrenamiento con la cuarentena, movimientos de brazos tiramiento cuello comiéndolo, sacando un poco de pecho y después hacemos con piezas y después acá en la banda tirando estirando así también estoy haciendo mi señora esto viene arriba no, no no apareció la bombita en el medio, preparándonos abriéndose, arena levantando para ser gemelos arrancando la rodilla en aumentamiento y después fuerte para la cadena cuidado more ponemos un poco así y después pinque rápidamente tirando también a obstáculos mucha velocidad así tiramiento rápidamente la otra la otra pierna nuevo invención nuevo invención errores espectaculares fíjense ponemos así prepara muy bien sigue avanzando la espalda la espalda columna te interesa todo y ahora y ahora lo único que va a ser Completa, vuelte a nada.